Hola, bienvenidos a este micro dos minutos de prueba hecho en el tráfico, soy Maxi Cabane y hoy me gustaría compartirles el día que cambió mi vida por completo o que cambió mi pensamiento más que mi vida y fue hace 19 años, yo tenía 16 años y tenía un muy amigo mío que se llamaba Maxi particularmente que vivía en La Falda acá a 80 kilómetros de Córdoba y yo lo iba a visitar muy seguido y pasábamos el fin de semana completo y riéndonos mucho y la verdad que lo venía para acá, yo iba para allá y un viernes, como cualquier otro, lo llamo por teléfono y le digo Maxi voy para allá y me dice ok, te voy a buscar a la terminal en una hora, hora y media que tardaba la tráfico en llegar me tomo la tráfico y voy para allá cuando llego a la terminal, no me estaba esperando, como siempre lo llamo al celular para preguntarle cuánto le faltaba para venir y me da el contestador directo entonces llamo a la casa, me atiende el padre y le digo hola Iván, ¿cómo estás? Maxi, ¿dónde estás? me dice no, Maxi se murió en ese momento la verdad se me pasaron un montón de cosas por la cabeza y digo es un chiste, pero digo no, nadie nadie va a hacer una broma con un, con ese nadie va a hacer semejante broma y le digo no, en serio, en serio, me tiene que venir a buscar al terminal no, no, acaba de tener un accidente en la moto ok, me tomo un taxi salgo corriendo hacia la casa y sí, efectivamente, había muerto yéndome a buscar a mí a la terminal en su moto, había tenido un accidente y ahí me di cuenta, la verdad, de esta frase que es que vivan cada día como si fuera el último porque algún día van a tener razón después de esa muerte que me tocó muy de cerca y tan de cerca de que la última llamada que tuve con él fue te voy a buscar en una hora y no pude no pude volver a hablar con él después de eso tuve otras muertes muy cercanas de grandes amigos y sorpresivas que me demostraron una y otra vez de que esta frase es cierta de que vivamos cada día como si fuera el último porque no sabemos si mañana vamos a estar en esta vida entonces yo a partir de ahí vivo cada día como si fuera el último le digo a las personas que quiero cuántas las quiero trato de disfrutar cada día sin mirar lo malo y sino mirándolo siempre el lado bueno y agradecido de la suerte que tengo de estar vivo así que los invito a eso a que hoy tengan la conversación que tenían pendiente hagan el negocio que tenían pendiente den el perdón que le pidieron y nunca lo dieron piden el perdón que tienen pendiente para que hoy vivan su día como si fuera el último porque no sabemos si va a ser pero lo vivamos como si fuera el último porque algún día vamos a tener razón